La situación social, política y económica en la Argentina es compleja y está en un momento crítico. Según los últimos datos del INDEC, 2022 cerró con 39,2% de pobres, eso que valdría un poquito más de 18 millones de argentinos debajo de la línea de la pobreza, una situación muy compleja y que impacta en la política. Y para charlar un poco de política y de esa situación social, estamos con Dina Sánchez, ella es secretaria de Junta de la UTEP y referenta del Frente Popular de Darío Santillán. Gracias por acompañarnos, Dina. Gracias, Diego, por invitarme. Dina, a ver, ¿qué pasa en los barrios? ¿Se refleja? ¿Es claro esta situación social que son números, pareciera porcentajes? ¿Lo vivís de esa manera? Yo creo que la situación económica, la situación política, la situación en general en la Argentina está muy mala, creo que le está afectando muy fuerte no solo a los sectores populares, sino a toda la clase de trabajadores en su conjunto. Hoy creo que incluso trabajadores, trabajadoras que tienen dos, tres trabajos, es muy difícil llegar a fin de mes. Hay una realidad que se vive y que se siente con mucho más fuerza, obviamente, en los sectores populares. Te hablo, no sé, del vecino y vecina que vive de la changa, vecino y vecina que más allá de estar organizado, incluso dentro de las organizaciones, a través de las unidades productivas, es muy difícil la situación, muy, muy difícil. Bien. Decís, organizado dentro de las organizaciones, baja la redundancia y en unidades productivas. Por ahí parece una obviedad para muchos de nosotros, pero estaría bueno que lo expliques. Hay gente que, digamos, cobra, por ejemplo, un salario social complementario y que participa de algunas organizaciones y trabaja en espacios, en unidades productivas. Contaros un poco, resumidas cuentas. Sí, a ver, nosotros, nuestra, bueno, primero que somos organizaciones que venimos construyendo hace más de 20 años, y que en su momento incluso éramos, bueno, las dueñas que cortaban en los puentes, que nacemos, si bien es cierto, con los comedores y merenderos, que son a veces un trabajo acotado, pero que han sido necesarios y fundamentales, no sé, pienso en la pandemia. Pero después también nosotros nos hemos venido, ¿no? Construyendo nuestras ramas y nuestras unidades productivas, no sé, la rama textil, la rama de construcción, la rama de comercialización, la rama de producción, de comercialización a través de nuestros mercados de consumo popular, que son los almacenes populares que tenemos en los barrios, pero también pienso en la rama de la venta ambulante, las compañeras que cartonean. En fin, hacemos un trabajo enorme, carpintería, cerrería, cereriofía. Después, claramente también la rama sociocomunitaria, con mucho desarrollo, que tiene que ver con los trabajos de cuidado principalmente, que es una rama que la estamos remando ahí, que pensamos que con esto de la pandemia iba a dejar como una discusión sobre la mesa para empezar a trabajar con políticas que puedan acompañar estas experiencias, pero no pasa. Pero sí también como aclarar justamente esto, ¿no? Esto que vos mencionabas. Bueno, los programas de fortalecimiento a la economía popular, que justamente son los salarios social complementarios, que están en cuestionamiento constante, ¿no? Claro. Esto de los mal llamados planes. Bueno, los planes sociales, las organizaciones son planes sociales. Claramente, nosotros y fundamentalmente nosotras, no somos planes sociales. Yo creo que ayer justamente lo discutía en clase con algunas compañeras. Creo que a veces subestiman mucho la inteligencia de las personas, ¿no? Porque hoy en la Argentina es imposible vivir con un salario social complementario de 30 mil pesos. Si no tuviéramos estas unidades productivas que generamos nuestro trabajo, que no, creo que sería imposible sobrevivir. Sí, y mantener más o menos funcionando el tejido social del barrio. Exactamente. Y después te vuelvo a repetir, claramente nosotros tenemos un trabajo territorial bastante fuerte y que sí tiene que ver con una rama sociocomunitaria que puso discusiones y que fue fundamental en los dos años de pandemia, desde hacer el relevamiento casa por casa, saber cuántas personas viven en una casa sin nada, que hay un solo baño para compartir, llevar los medicamentos a las personas que estaban aisladas, pero también garantizar el alimento. El alimento que hoy se ha vuelto un privilegio en la Argentina, ¿no? Hablar de garantizar las comidas diarias en la casa. O sea, hay un trabajo ahí fuerte, por eso es importante resaltarlo para que la gente entienda y que se escuche también de este lado, ¿no? De que no somos planes sociales, de que pareciera que en Argentina se ha instalado con mucha fuerza que el problema son los planes sociales y realmente el problema en la Argentina no son los planes sociales. Tenemos que hacer la línea histórica que venimos. De un gobierno, de una pandemia que nos duró cuatro años y que nos endeudó a la Argentina por más de 100 años, ¿no? En el medio, asume este nuevo gobierno, llega la pandemia, guerra, una sequía que también afecta, por supuesto, pero creo que el peor error que cometimos en la Argentina o que cometieron quienes nos están gobernando es firmar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y permitir que hoy el FMI sea el que diga hay que recortar acá y que se hace muy fácil recortar en las bases o en los sectores populares, ¿no? A ver, esa deuda que tomó el macrismo, pero que terminó legitimando, legalizando este gobierno. ¿Cómo calificarías a la administración del Frente de Todos? Digo, que de alguna manera ustedes forman parte o por lo menos fueron parte de ese armado en algún momento. Totalmente. Nosotros cuando tuvimos al macrismo gobernando, nosotros queríamos que creíamos y nos convencimos de que teníamos que sacarlo y así la militamos y militamos fuertemente para que entre este nuevo gobierno y para que estén gobernando. Les dimos la bienvenida y bueno, nos pusimos siempre a disposición para trabajar codo a codo. Lo hacemos claramente todos los días, pero nada, después empezó como el ataque esto, ¿no? La reconversión de planes en trabajo y creo que eso empezó a retroceder la discusión. ¿A retroceder en qué sentido? Hoy el mundo del trabajo cambió y hay algunos dirigentes políticos o dirigentes sindicales también, ¿no? Que están como muy encajonados en creer que solamente trabajar es bajo relación de dependencia y creo que la pandemia con las cifras que deja reflejado el IFE, deja reflejado que el mundo del trabajo cambió y creo que ahí es el foco donde tenemos que poner y la realidad es que si vos me preguntás hoy, Dina, ¿qué pasa con el frente de todos? Y nosotros tenemos mucha desilusión, mucha desilusión. Apostamos a un proyecto político y un proyecto político que no nos está abrazando y creemos que hoy en el frente de todos se viene gobernando para un sector que es el sector que nos viene pisoteando y que en la pandemia no puso nada y que al contrario, lo único que hizo es enriquecerse más con el dolor y con el sufrimiento de los sectores populares. Claro. Ahora, del otro lado, Frankenstein, digamos, o por lo menos ustedes lo leen o lo deben interpretar de esa manera y qué difícil, ¿no? Plantearse en ese lugar de ser críticos y esperar que un cambio de rumbo a esta altura es complejo, ¿no? Por lo menos no sé si tienen esperanza de que pueda haber un cambio de rumbo en este gobierno o si incluso las protestas, las movilizaciones como las que hay por estas semanas, son ya para marcarle la cancha y condicionar al próximo gobierno. Nosotros creemos que también en esta gestión nosotros como sector hemos podido dar avances, pudimos construir nuestra herramienta sindical que es la UTEB, ¿no? Pero por otro lado tenemos también la pata política que podemos incidir y eso también hay cuestionamiento, me acuerdo, ¿no? Esto de, bueno, que nuestros compañeros y nuestras compañeras del sector nos estén representando, ¿no? En el Congreso, no se pienso en Nati Saracho, Fernanda Miño, la compañera nuestra, María Alba incidiendo como concejala en el partido de Avellaneda, Federico Fagioli, bueno, en fin, María Castillo, seguramente me estoy olvidando de alguien, pero me refiero que también ahí nosotros y nosotras entendimos que si queremos realmente llevar adelante esa transformación social, porque ahora lo que estamos haciendo es contener, pero nosotros no estamos para contenerlo, nosotros apostamos a una transformación, tenemos que estar ahí, con una pata dentro, pero también con una lucha callejera que creo yo que hoy es indispensable, por eso es que estamos construyendo incluso el 12 de abril una gran movilización con otras organizaciones sindicales, gremiales, ¿no? Como la CTA Autónoma, porque nos parece importante volver a tomar ahí la batuta, pero sí con esa comisión de que estamos mal, pero lo que está enfrente es peor, es peor porque tenemos un Milley con unas propuestas liberales y tenemos una derecha que viene a proponer una reforma laboral, una reforma que siempre va a afectar a los sectores populares, pero a toda la clase trabajadora en su conjunto, ¿no? O la propuesta del Fondo Monetario hoy hacer un recorte en la ley prohibicional, no sé, ¿no? Lo que se acaba de aprobar, ¿no? La moratoria, una semana después de que se apruebe, salga a criticarla o a pedirle al FMI que la den de baja o que la modifiquen. Es muy complejo. Ahora digo, en plena campaña y de alguna manera me imagino que estará haciendo media o estará pegando en algún lugar de los barrios estos discursos, por ejemplo, mencionabas el de Milley o algunos discursos más de corte liberal o neoliberal que incluso por ahí van en contra de esos sectores, los barrios más humildes, pero están calando, ¿no? Porque hay una desilusión muy fuerte, o sea, a ver, si vos hablás con la compañerada nuestra que está organizada, es una discusión. Hablar con el vecino y vecina, que tiene que ganarse, que está más preocupada en ganarse el banco diario para garantizar el morfín en la casa y es muy complicado, hay una realidad. Entonces, así como se ha instalado que lo peor que le pasa a la Argentina, que el problema de Argentina son los mal llamados planes sociales, también se ha instalado, ¿no? Una desilusión, bueno, los políticos son todos chorros, la política no sirve. O sea, hay una, se ha instalado fuertemente, bueno, claramente acá juega un rol muy importante, demonizador, por supuesto, de los grandes medios hegemónicos, ¿no? Entonces, ahí es cuando nosotros decimos ¿para qué queremos estar adentro del Estado? ¿Para qué queremos incidir en la política? Porque si no es, bueno, a todo aplaudimos con las orejas y no, no, porque nosotros estamos convencidos que realmente las discusiones hay que darlas. Uno no se puede quedar callado frente a lo que está pasando. Puede ser un gobierno del que somos parte y seguimos apostando y lo seguimos trabajando y vamos a seguir apostando a un gobierno que por lo menos es más o menos que nos viene acompañando. Ahora, eso quita de que los errores los vamos a marcar como, por ejemplo, un ministro de Economía que acaba de sacar un dólar agro cuando realmente hay cuestiones urgentes que atender en Argentina. O sea, hay una deuda interna que no la están viendo. Están viendo la deuda externa. Entonces, ¿por qué no vamos a decirlo? ¿Por qué no lo vamos a criticar? Es más, cuando nosotros dijimos que nos íbamos a ir del frente de todos, salieron a cuestionarnos mucho. ¿No es el momento? ¿Y cuándo va a ser el momento? O sea, como dice el compañero Juan y yo, coincido, nos siguen meando y ¿qué vamos a decir? ¿Bravo? ¿Sigan haciéndolo? Dale. Claro. A ver, te escuchaba ayer o por estos días decir que algunos dirigentes, algunos funcionarios que no funcionan y que están en Disney, decían. Como si estuvieran en un, como se dice en el barrio, están en un cumpleaños. Que no están entendiendo la realidad. Funcionarios que no funcionan, funcionarios que les gusta sentarse en la tele porque todo lo hacen mediático y están haciendo mucha política, están muy en modo política, hablando todo el tiempo. Como campaña, ¿no? Mucha campaña y con esto de la economía ha mejorado. Claro. La economía ha mejorado. Para unos cifras. Cuando el pollo de huevos te cuesta 1.800 pesos, cuando el pollo, que es lo que más se come en los barrios populares, subió el 60%. Cuando hoy las mujeres jefas de hogar no pueden garantizar la leche, o ya yogur ni hablemos, pero la leche diaria para los pibes en sus casas, no sé de qué me están hablando. Por eso creo yo que hay muchos funcionarios, hay muchos políticos que creen que Argentina es Disney y Argentina no es Disney. Argentina es un país con la población, con casi 40% de la población bajo la línea de la pobreza, con la indigencia al tope, con pibes que se mueren por desnutrición en Salta o en otras provincias y con una justicia que solamente es funcional a algunos sectores. Entonces, ¿de qué me están hablando? ¿Qué está bien? No, no estamos bien. Entonces, necesitamos realmente funcionarios que funcionen y que se pongan realmente al frente del pueblo. Y eso significa gobernar no con las mismas recetas, de arriba para abajo. Hay que gobernar de abajo para arriba, porque si no, eso de empezar por los y las últimas, estamos cada vez más al fondo, ya ni nos ven directamente. Te escuchaba recién mencionar a estos funcionarios que salen en tele y que salen a vender datos económicos, cifras de la macro que quizá pareciera funcionar, pero que no se refleja, no tiene un impacto por abajo en la mayoría de la gente. Y pensaba, no en la cuestión económica puntualmente, pero pensaba en Sergio Berni y unas escenas que se vieron hace unas semanas o días y una escena violenta que termina teniéndolo a él como víctima. Me recuerda también a otras escenas violentas, como por ejemplo cuando unos vecinos en Rosario fueron y desmantelaron y vaciaron una casa de una supuesta familia narco. Y otras escenas así como a cuentagotas de pequeños estallidos de bronca, de frustración, de violencia. ¿Te parece que esa es la expresión hoy que puedes llegar a ver y que por ahí en otro momento uno pensaba más en términos de gran estallido social, hoy por ahí se da de esa forma? ¿Ves un escenario como ese o te parece un poco demasiado dramático? No, porque hoy no estamos, o sea, si más allá que el escenario está bastante complejo, no estamos en un 2001. Hoy las organizaciones hemos hecho un trabajo de hormiga en los barrios. Hoy la vecina que se queda sin trabajo sabe que hay una organización, sabe que hay un comedor, que hay un merendero que va a garantizar la comida para los pibes. Ahora, no estamos, por supuesto, nunca vamos a estar de acuerdo porque creo que la Argentina tiene bastante historia en esto de que la violencia no nos lleva a nada. Creo que la represión, la violencia en sí, no genera nada bueno. Pero me parece que tenemos que poner el foco en lo que pasa en los barrios. Y ahí hay cuestiones concretas. El narcotráfico, el gatillo fácil, las juventudes que están muy abandonadas, muy solas, no encuentran trabajo. Muchas veces la salida laboral es estar en la esquinita, es el narcotráfico, es así. Y yo creo que si no vemos eso y nos enfocamos en otra cosa, la estamos cerrando. Porque estamos como hasta en un punto, no solamente haciéndonos lo de la vista gorda, sino que bueno, es algo, o sea, llegamos a normalizar eso, estamos en un grave problema. La otra vez en la UTEB le dábamos una vuelta a lo que pasa en los barrios. A nosotros nos preocupa y hacemos un montón de trabajo. No sé, pienso el otro día en una misa que hicimos en la UTEB y estaban los compañeros y compañeras de Viento de Libertad. Y a nosotras, o fundamental, te hablo nosotras, como madres, como abuelas, como vecinas del barrio, nos duele. Porque vos escuchabas a los pibes contar las experiencias y es muy triste. Entonces, hacemos un montón de trabajo para poder rescatar eso. Pero tendría que haber un Estado, no solamente que acompañe esta experiencia, sino que prevea. Porque después es muy difícil, pero muy difícil, porque estamos en un contexto complejo. Estamos en un contexto donde la inseguridad creció muchísimo, pero es producto de. Entonces, en vez de coordinar y trabajar de manera conjunta, es el palo constante, la estigmatización constante a nuestro sector. Cuando nosotros venimos haciendo un enorme trabajo con lo que tenemos y con lo que podemos, no somos el problema, al contrario, somos parte de la solución. Si eso, los políticos, los dirigentes sindicales, no lo ven, estamos en un problema. Estamos en un gravísimo problema. Entonces, ahí me parece que tenemos que llegar a encontrarle la vuelta. Pero encontrarle la vuelta porque de verdad el escenario viene siendo cada vez más complicado, cada vez más complejo. Y lo que vemos es que nos pisotean constantemente. Y de verdad que decimos, wow, mirá, no somos organizaciones que nacimos ayer, sino hace más de 20 años. Y si hoy no ha habido ese estallido, es justamente por ese trabajo de hormiga que venimos realizando cientos de trabajadores, pero fundamentalmente cientos de trabajadoras del sector. Me pregunto si en algún momento la clase política o alguna parte, algún sector de la clase política, para no generalizar, puede llegar a ver esta situación urgente y la necesidad de ese cambio, de ese switch, si es que no hay alguna suerte de estallido o alguna suerte de advertencia, por lo menos. Mientras también haya una situación de contención incierta, paz o PACS, como le dicen, quizá la clase política pueda seguir haciéndose la boluda, como no dijiste, quisiste decir vos, lo digo yo, hacerse la boluda. Pero bueno, es una reflexión que quizá tampoco tenga respuesta. A ver, este 12 de abril movilizan, marchan junto a la Sete Autónoma, la CCC y otras organizaciones. Un poco el panorama en el que se enmarca es lo que planteamos o lo que estuvimos charlando en estos minutos. ¿Qué es lo que tendría que hacer el gobierno o qué medidas inmediatas, como para poder dar por lo menos un gesto hacia las organizaciones, hacia los sectores más humildes de la Argentina, qué tendría que hacer el gobierno para que no siga escalando ese conflicto y esa tensión con las organizaciones que forman parte del espacio? Yo creo que hay problemas urgentes que tienen que tener respuestas urgentes. Están los salarios que están por debajo. Te hablo de mi sector. La verdad es que nosotros el salario social complementario que percibimos está por debajo de la línea de indigencia. Después están los trabajadores asalariados que tampoco llegan a fin de mes y que la están pasando. Pero también tenemos otro problema paralelo, que es la inflación constante. Empresarios, empresas, formadoras de precios de los alimentos, que de verdad son, a ver, es una constante, es una incertidumbre constante. No sé, pienso en las personas que vamos todos los días a comprar una leche y vos comprarás una leche hoy y mañana está otro precio y pasado otro precio. O sea, la constante remarcación de los precios. Y me parece que ahí tiene que haber un estado presente. Después, más en lo particular como sector, nosotros venimos teniendo muchos problemas, por ejemplo, en algo tan básico que es los alimentos para nuestros espacios, para los comedores y para los merenderos. que a veces parece una boludez, pero que no es una boludez. Bueno, es como se sostiene, digamos, el barrio muchas veces, ¿no? Es como se sostiene el barrio. No sé, pienso cuando llegó la pandemia y se lleva adelante las políticas, la tarjeta alimentar. Y lo discutíamos con Daniel Arroyo en su momento. Aplaudíamos por un lado, pero por otro lado creemos que esas políticas son parches. Nosotros tenemos que caminar hacia políticas que realmente den solución. ¿Por qué? Porque esa política de la tarjeta alimentaria, que nosotros desde la UTEP fuimos muy críticos, pero con fundamentos. Es decir, seguimos metiéndole plata a los vivos que se sientan encima de los alimentos y remarcan. Subsidiar a las grandes empresas que manejan la industria alimenticia argentina. Exactamente. Entonces nosotros decimos, dale, que esa no es la salida. ¿Por qué no apostamos? Nosotros tenemos muchas propuestas, no sé. Por el lado de la UTEP, nuestra agenda de tierra, techo y trabajo, con leyes concretas que hemos llevado al Congreso, que cuesta un montón, pero que bueno, ahí estamos peleándola. Por el lado de la pata política, te hablo, ¿no? Desde el Frente Patria Grande, que es donde mi organización es parte, el Plan de Desarrollo Humano Integral. Son propuestas concretas para discutirlas. Pueden gustarte o no, pero al menos tenemos una propuesta. Yo lo que veo del resto es que hablan, 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 hacen campaña, pero no hay una propuesta clara, no hay una propuesta superadora. Entonces, la única propuesta que llevan adelante, incluso por parte de este gobierno, es los planes, los planes, los planes. A ver, muchachos, no es el problema los planes, empecemos a discutir en serio, pero lo han instalado tan fuerte, lamentablemente nosotros no tenemos mucha incidencia, no nos invitan mucho a los canales de televisión a sentarnos a contar nuestra realidad, pero me parece que si hoy tenemos más de 8 millones por fuera del sistema laboral formal, no es culpa del sector, es culpa de las malas políticas de los distintos gobiernos de distintos colores políticos. Ahí se tienen que hacer cargo, porque si no el problema es eso, bueno, la vaga, el vago que no quiere, que es un planero, que no quiere trabajar. La verdad que... La culpa por abajo, ¿no? Exacto, la culpa siempre la tenemos, viste, nosotros cuando decimos, dale, hay una realidad en la Argentina, véanla, discutámosla, tenemos propuestas, no les gusta, traigan una mejor y la discutimos, la ponemos sobre la mesa y la discutimos. En el mientras tanto, sí necesitamos un gobierno que realmente empiece a ver la deuda interna, más que la externa. Primero, pongamos en orden la casa y después veamos afuera, pero aparte, una deuda que más que deuda es estafa, que también nosotros lo venimos diciendo, además habíamos armado en su momento el CADI, un comité para poder investigar dónde están esos dólares, quién los compraron, que no fueron los sectores populares, pero sin embargo, todos los recortes, aumento en los alquileres, aumento en los servicios, aumento en el boleto, recorte en la educación pública, recorte en la salud pública, todo es para los sectores populares, porque quienes mandamos a los pibes a la escuela pública son los sectores populares, la clase trabajadora, no son los cinco vivos que se han llenado los bolsillos, que se vienen llenando los bolsillos y que se llenaron aún más en la pandemia y lo siguen haciendo en un contexto donde tenemos pibes y pibas que se están muriendo por desnutrición. Bien. Un escenario complejo. A ver, voy a invitar a quienes están viendo, Dina, a que si les interesó esta charla, el contenido, comenten, se suscriban al canal, nos sigan en las redes, nos van a encontrar como canal abierto y voy a agradecerle a Dina haber estado acá y haber compartido esta mirada, un poco el debate y esperemos que pronto podamos charlarlo con un poco, con alguna perspectiva un poco más positiva, Dina. Sí, en primer lugar agradecerte, Diego, a vos y a todo tu equipo, por supuesto, y por el espacio, por la invitación, pero creo que la clase trabajadora en su conjunto, el pueblo en su conjunto, tiene que volver a construir una unidad fuerte, una unidad que nos tenga luchando de manera conjunta sin mirarnos el ombligo, sino la general, lo que nos está pasando a todos y a todas y por supuesto sin dejar nuestras luchas callejeras, que creo que la Argentina tiene una historia bastante fuerte y que todos los derechos laborales se consiguieron desde las huelgas adentro de los trabajos, adentro de las fábricas, pero también con una lucha callejera que nos permitió llevar conquistas y yo creo que es la única salida, la unidad de la clase trabajadora, la unidad del pueblo en la calle, por supuesto. Así que nada, muchísimas gracias. Gracias, Dina. Gracias. Gracias.